Más asuntos. El rastro del entorno de la Plaza de Toros de Zaragoza tiene una nueva ubicación provisional. Desde ayer y durante casi dos meses estará en la Plaza José María Forqué. El motivo, la seguridad del gobierno de Aragón durante la expo, ya que el rastro estaba muy próximo a la sede del Ejecutivo. Los vendedores no han tenido que moverse mucho de la Plaza de Toros a la vecina plaza de José María Forqué. Es la nueva ubicación de los 250 puestos, según la Organización del Rastro de Antigüedades y Objetos de Segunda Mano de Zaragoza. Los comerciantes han afirmado que no les gusta el cambio, sobre todo por la falta de información, tanto para el cliente como para ellos mismos. Además, reconocen que otro de los problemas que se tendría que solucionar es el de la venta ilegal. Nos gusta nuestro sitio, que para eso lo teníamos. Depurando la gente que allí se pone, que sean legales, que cada uno pague su puesto y tenga su licencia. Porque hoy aquí estamos tres veces más de los que pertenecen. En el primer día en esta nueva ubicación, la imagen ha sido gente paseando entre los puestos en busca del objeto deseado o simplemente curioseando. Más recogido lo veo yo, menos, no sé, menos extendido, ¿sabes? A mí me gusta. Incluso pensando en la gente que está vendiendo, esto les hace la sombra. Dentro de seis semanas, este rastro volverá al entorno de la Plaza de Toros de Zaragoza.